Muy bien, ahora tenemos dos masas, la masa de B es el doble de la masa de A, por eso las bautizo, M y 2M. Primero, diagrama del cuerpo libre y ecuación de Newton para cada masa. Bien, T para atrás, negativo, F para adelante, positivo, dado que así elegí el sistema de referencia. M por A me conviene 2, ¿por qué? 2MA. Muy bien, divido las ecuaciones simplifico, paso la T para el otro lado, y ahora T sumando, y 3T igual F, por lo tanto la tensión será F tercioso.